Hablaste de Diego, mirá lo que tengo acá. En esta foto es impresionante, mirá lo que es esta foto. En mi escritorio. Diego, ¿no? La Fidel. El comandante. El comandante nos recibió muy bien cuando se decide llevar a Diego después del episodio de Punta del Este, un episodio... ¿Vos sabés que yo era movileo, descubrí? Dicen mil notas ahí en ese momento para tener. Días intensos, intensos. Y bueno, el día 3 ocurre la noche del 3. Esos son los días malos, ¿no? Porque toda la historia ya la conocemos. Conocemos miles de anécdotas que has contado vos de Diego, ¿no? Esas anécdotas son tan divertidas. Yo una vez te vi en la radio y te dije, vos tenés que hacer un stand-up, ¿no? Que lo has hecho en algún canal, pero te da como vergüenza hacer un stand-up en un teatro, ¿no? Teatro, sí. Un luna park contando esas anécdotas. Pero ¿sabés por qué, Sergio? Yo digo porque los actores estudian... No, está bien. ...para subirse a un escenario. Y yo no... Yo soy muy respetuoso. ¿Entendés? Entonces, sí, entre amigos, muchísimo. Noche te llaman, asado entre amigos, y yo te vení el día del amigo... Te llaman todos. Como bien dijiste. ¿Cómo hacés? A forbear. Bueno, voy y los hago divertir. Yo soy... A mí me gusta reír. A mí me gusta. Yo creo que... Bueno, esta es la idea de este programa, digamos. Pensar en algún momento... Te contaba esto, nos recibe el comandante. El comandante. Hola, usted es buena persona, bueno. Y en ese momento me daban. No era... Y el comandante es buena persona. Hasta que un día, pasado el tiempo, ya en Cuba, yo me había hecho un poco el dealer de Viagra en Cuba. Me muero. Porque un laboratorio que había sacado... Estaba empezando ahí, ¿no? En el mercado... No, había lanzado al mercado el Viagra. Pelé había hecho la publicidad. Y nosotros veníamos rengueando, la verdad, con dificultades. Entonces se me ocurre plantearle a la agencia la idea de hacer una publicidad Diego y Pelé. Los dos juntos. Qué bueno sería. El de color y el blanco y el... Los dos mejores de diez. Papá y prende. Voy a Diego, le digo, no, tenemos, no sabés, Diego, conseguí esto. Contento. Y él me dice, no la hago. ¿Por qué? Porque ya la hizo el negro. Ah, claro. ¿Y cómo no la hace? Pero no lo se está... No, no, Guille. Era muy calentón, ¿no? Me extraña. Era celoso. Era celoso. Ah, claro. Entonces le digo, bueno, pero... Es un fenómeno, te quiere... No, no, no la hago, no la hago. En el interén, la gente de Pfizer me mandaba muestras. Y muestras, y muestras, y muestras. Portería de casa llena de muestras. Le digo a los muchachos, llénenme esta valija, saquen las cajas, metan el blister y me la llevo a Cuba. Yo salía a Cuba a correr. ¿De fin de con una valija, si era de pastillas para... Sí, sí, de... Para repartir, para repartir. Más de dos mil pastillas. Yo salía con una riñonera. Pa, 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 pa. Iba repartiendo, vi a grasa todo lo que me prestaban, la manguera. Bueno, a todo esto, la gente, cópola, grande, cópola. Ah, me ha cambiado la vida, es que es grande. Bueno, me había hecho popular en la zona donde yo corría. Hasta que un día viene el comandante, acostumbrado a visitar a Diego. Me dice, cópola, yo a usted lo tenía como buena gente. Ahora no pienso lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no... El comandante, ¿por qué este cambio? Se me imagino. En su opinión. Antes decía que yo era... Sí, sí. Porque usted hace feliz a la mitad de la isla. Y al comandante. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuídense, ni una mochila. Claro, claro. La mochila de Viagra. Y el comandante... El comandante quería la mochila... No, quería una pastillita. No dejó un día de mandarnos puros. No, que son... Eran muy buenos los puros cubanos. Son monstruos. Bueno, tengo un pin...